Los que están acá van por el hoyo, de acá abajo, van a salir por acá Roto Está roto, man Sí, le voy a tirar ataque si se tira Ahí está, ahí está, ahí está No, el ataque es mío El ataque es mío Ahí está, ahí está, ya ganamos igual Bueno Mi ser chinga, tu madre Se fue Buena onda, muchachos Buena Se la comieron Quinto win del día Bien, Karen Bien, Karen Bien, Karen